Kiko Hernández se derrumbó después de que el médico anunciara los resultados de la ecografía. Kiko Hernández trata de mantener fuera del alcance mediático todo lo que atañe a su vida personal. Es difícil tener información sobre el colaborador de Sálvame fuera del programa. No habla de sus amores ni de nada que no tenga que ver con su trabajo. Por esta razón, la producción de Telecinco sabe que las fotografías que han llegado a Plató podrían molestar mucho al tertuliano. Otro de los aspectos que caracterizan a Kiko Hernández es que se niega a enseñar algunas partes de él, como sus brazos. Si lleva manga corta, no se quita la chaqueta. Son manías que lo acompañan y, hasta ahora, lo han hecho sentir cómodo. No obstante, una persona que coincidió con él en un lugar público lo retrató sin que se diera cuenta. Estaba en un parque infantil y llevaba una camiseta sin mangas. El colaborador se encontraba acompañado por otra persona. ¿Kiko Hernández, responderá? Enseguida han comenzado las preguntas alrededor de esta imagen de Kiko Hernández. ¿Quién es la persona que lo acompaña? ¿Estará molesto porque esta instantánea haya visto la luz del sol? Carlos Lozano divulgó las palabras que le había dicho el testigo emisor de la imagen. También, dice Iba con el muchacho que estaba al lado, una mujer y sus dos hijas. Hay cosas que sí se saben. Se ha especulado mucho sobre por qué Kiko Hernández lleva tan en secreto aquello que tiene que ver con su ámbito personal. Lo cierto es que hay ciertas cosas que sí se saben, pero todo, o casi todo, es porque lo ha contado por sus propios medios el colaborador. Toma la misma perspectiva de María Patiño, quien también es una de las comunicadoras más importantes en términos de farándulas, pero muy celosa en la información sobre su círculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!